Se me cae la cara de vergüenza de ver las aguas del mar Egeo de ver la gente huyendo de la guerra de no poder hacer nada por lo que veo Se me cae la cara de vergüenza de ver el egoísmo de todos de ver que no estamos haciendo nada de ver como la ayuda es insuficiente Se me llena el alma de pena de ver como mis hermanos se ahogan de ver el egoísmo de cada estado de ver que solo quedan buenas intenciones por todos lados Me avergüenzo de ser un tonto en una esquina que solo puedo gritar en mis canciones porque soy impotente sin poder hacer nada Si no hacemos nada somos criminales Si no hacemos nos acusan y detienen Y la gente sigue muriéndose en el mar mientras el mundo se lamenta y no hace nada Y la gente sigue muriéndose en el mar Y la gente sigue muriéndose en el mar Se me llena el alma de pena de ver como mis hermanos se ahogan de ver el egoísmo de cada estado de ver que solo quedan buenas intenciones por todos lados Me avergüenzo de ser un tonto en una esquina que solo puedo gritar en mis canciones porque soy impotente sin poder hacer nada Si no hacemos nada somos criminales Si no hacemos nos acusan y detienen Y la gente sigue muriéndose en el mar mientras el mundo se lamenta y no hace nada Se me llena el alma de pena de ver como mis hermanos se ahogan de ver el egoísmo de cada estado de ver que solo quedan buenas intenciones Si no hacemos nada somos criminales Si lo hacemos nos acusan y detienen Y la gente sigue muriéndose en el mar 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 Y la gente sigue muriéndose en el mar